Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoyo exprés. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoyo exprés. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoyo exprés. Taza, tetera, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoyo exprés. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, hoyo exprés. Taza, tetera, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora, hoyo exprés. Soy una taza, tetera, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora, hoyo exprés. ¡Chu, chu! ¡A comer! A mi hermano Felidito le gustan los huevos fritos, y mi hermano Alfoncetel prefiere los piletes. A mi hermana María le gustan las acerías, y sin embargo Nacho se muere con su papaya. A mi hermana Mercedita le gustan las papas fritas, y mi hermano Jesús prefiere otro menú. A rafa y a papas les encanta la pinga, y a mí lo que me gusta son sus papas y su plaz. ¡Qué bien cocina mamá! Toda su comida, ¡qué buenas están! ¡Qué bien cocina mamá! No hay nadie que da igual en su forma de quitar. A mi hermano Felidito le gustan los huevos fritos, y mi hermano Alfoncetel prefiere los piletes. A mi hermana María le gustan las acerías, y sin embargo Nacho se muere con su papaya. A mi hermana Mercedita le gustan las papas fritas, y mi hermano Jesús prefiere otro menú. A rafa y a papas les encanta la pinga. Y a mí lo que me gusta son sus papas y su plaz. ¡Qué bien cocina mamá! Toda su comida, ¡qué buenas están! ¡Qué bien cocina mamá! No hay nadie que da igual en su forma de quitar. ¡Qué bien cocina mamá! Toda su comida, ¡qué buenas están! ¡Qué bien cocina mamá! No hay nadie que da igual en su forma de quitar. No hay nadie que da igual en su forma de quitar. Somos cocineros y señores, nosotros cocinamos de lo mejor Hacemos un cuchero y un asado, y todo, y todo muy bien condimentado Y yo, y yo, y yo, desde la mano nunca me mandan a comprar, no te vuelvo esto nunca Somos cocineros y señores, nosotros cocinamos de lo mejor Hacemos un cuchero y un asado, y todo, y todo muy bien condimentado